En el día de ayer, en horas de mediodía, un delincuente le sustrajo un celular a una mujer de 83 años tras forzar la puerta principal e ingresar a una vivienda ubicada en el barrio Atepal 1. Según el testimonio de la víctima, el hombre la sorprendió en su cocina y le tapó la cabeza con una sábana. La mujer no sufrió lesiones. La policía investiga el hecho debido a que minutos antes del robo, un hombre llegó a su domicilio solicitándole dinero en efectivo.